Música Retornamos al Tribunal de la Tarde, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de pasar con nuestro invitado especial en el día de hoy, en esta audiencia del Tribunal de la Tarde, que tenemos a Jackson Román, él es analista política internacional, un experto ya en esas LIDES, y quiero compartir con todos ustedes, Julio y amables telespectadores, una información que acabo de recibir. Dice que, la información dice que siguen las retaliaciones en contra de los leonelistas por parte de las listas, según la fuente, según la información que me llega, y me dan la información de que acaban de cancelar, sin ninguna justificación, a una hermana del dirigente del Partido de Liberación Dominicana, leonelista por demás, Ignacio Dittren, en aduanas. ¿Cómo? Sí. Extraño, ¿eh? Según la fuente, no existe ninguna justificación, y ellos, pues, se sienten incómodos por esa decisión, algunos empleados de la Dirección General de Aduanas, porque están despidiendo no solamente a una persona capacitada, sino vinculada a un leonelista. Así mismo, y bueno, se están cumpliendo en toda una tendencia estas declaraciones de José Ramón Peralta, en la que deja en manos del pueblo dominicano la decisión, la decisión de la reelección presidencial. O sea, que la Constitución de la República no es la que impide, sino la decisión del pueblo. Dice que el pueblo es el pueblo que decide. ¡Jax el Román! ¡Jax el Román! Dionisio Santana, mi hermano y amigo, Julio Martínez Ruiz, y aquí estoy en mi casa. Yo no sé si sabe buena parte de la audiencia que mi primera entrevista en televisión fue precisamente con este señor que está aquí en el año 2010. Así es, así es. Qué orgulloso me siento, qué honor para mí, de verdad que sí, Jax el, saber que eres una persona que está triando un camino, pues, bastante amplio. Gracias, gracias. Que está aportando al desarrollo socioeconómico y político de la República Dominicana y que te ha convertido en un experto en manejo de los temas política nacional e internacional. Así es, y a nivel internacional lo que hemos visto en estos días ha sido muy notable, tanto a nivel latinoamericano como europeo, pero vale la pena comenzar con América Latina, que vimos la semana pasada lo que fue un nuevo capítulo en la novela de terror que no acaba, la de Venezuela. Porque muchos dirán, ¿qué cambió la semana pasada en Venezuela? ¿Acaso se volvió más dictador Nicolás Maduro? ¿Acaso se volvió más miserable la situación económica de ese país? ¿Acaso aumentaron la represión? ¿Por qué ahora de repente es que desconocen a un régimen que había perdido todo tipo de legitimidad? Y hay una razón sencilla, y es que todavía le quedaba una ilusión de legalidad. ¿Cuál es esa ilusión de legalidad? Las elecciones del año 2013, que si bien fueron muy cuestionadas, recibieron la validez por parte de la mayor parte de la comunidad internacional. Ahora bien, la legitimidad no es solamente electoral, la legitimidad se mantiene todos los días, pero es muy difícil que la comunidad internacional rompa relaciones y desconozca un gobierno que fue electo de manera reconocida, porque sería un precedente que afecta a buena parte del resto de la región. Pero cuando llegamos al año 2018, que República Dominicana fue puesta de relajo, no estoy hablando de manera exagerada, nuestro país, nuestro gobierno, nuestros recursos, fueron puestos de relajo por parte del régimen Castro-Chavista, entonces no se lograron las condiciones para una participación libre e igualitaria en lo que hubiesen sido los comicios del año pasado. Y lo que terminó dándose fue una farsa electoral desconocida por buena parte de la región y de la Unión Europea de Estados Unidos, de Canadá y demás. Entonces, cuando llega el 10 de enero, que está supuesto a iniciar en ese momento, entonces, un nuevo periodo, sexenio de Nicolás Maduro, entonces el Grupo de Lima, Estados Unidos y varios otros, dicen, culminó el sexenio anterior que había sido reconocido, inicia uno que es ilegítimo y reconocen como único depositario de la voluntad popular a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Entonces, eso, durante el fin de semana vimos cómo devino en una tremenda crisis por el hecho de que es reconocido Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, según el artículo 233 de la Constitución, y se llevó a cabo un episodio bastante confuso, donde fue detenido por alrededor de una hora, y eso ha llevado muchas teorías. Se habla de que actuaron de manera unilateral los militares, se habla también de que esto fue una orden de Diosdado Cabello, pero que Maduro no sabía, que después, entonces, tomó la decisión de liberarlo, y todo esto, ahora hemos visto declaraciones por parte de voceros oficialistas, diciendo que eso fue un plan de la misma oposición, a pesar de que son militares conocidos en el gobierno y demás, pero lo cierto es que se ve una grieta dentro del chavismo, se ve un liderazgo renovado por parte de la resistencia democrática, que encabeza Juan Guaidó con 35 años de manera acelerada, vio un ascenso a la cabeza del sector opositor por todas las situaciones que enfrentan los demás líderes, y de alguna manera u otra se asaltó una generación la oposición política venezolana. Esto repercute en el resto de la región, no se trata solamente de cultura, porque el éxodo que ha tenido Venezuela ha sido notable, solamente la República Dominicana se calcula que ha recibido alrededor de 80 mil venezolanos, ya Colombia va por más de un millón, Panamá ni se diga y demás, y esto también golpea de distintas maneras a nuestro país, que es lo que quiero concluir para seguir quizá con preguntas de los demás, pero en cuanto a República Dominicana hay un tema, nuestro país desde el año pasado ha estado votando en contra del régimen chavista, y por eso hemos visto que de vez en cuando le lanza pullas no muy indirectas, el dictador Nicolás Maduro a nuestro gobierno hablando de que Juan Bosch siempre fue leal, nunca traicionó, subiendo fotos de Camaño, entre otros, y ahora votando en la OEA para desconocer este gobierno, y eso económicamente tiene un impacto en nuestro país, no solamente político, sabemos que el 51%, no, 49% de las acciones de nuestra refinería dominicana está en manos de PDVSA, que es Venezuela, el estado venezolano. Gracias, precisamente esa decisión de la República Dominicana de votar en la OEA por la decisión que ellos adoptaron de no reconocerlo. Con la mayoría. Exactamente, con la mayoría. Que hasta Haití votó a Haití. No es hasta Haití. Que Haití había votado no absteniéndose, sino votando a favor de Venezuela siempre. Pero no es una contradicción cuando la República Dominicana se suma a esa resolución, y entonces por la otra vía envía a un embajador a los actos donde seguramentó el propio Maduro. Claro, fue una tremenda contradicción, incluso en el derecho internacional eso tiene repercusiones. Recordaremos que en 1991, cuando Guatemala y Belice estaban llevando a cabo su diferendo territorial, cometió un error el presidente guatemalteco de ese momento, Serrano Elías, de enviar embajador a Belice. Entonces después cuando estaba diciendo que no, que no reconocemos a ese país, le estaban diciendo, pero usted mandó a embajador. Y esto tiene efectos legales. Entonces yo sí creo que hubo un mal cálculo por parte del gobierno, independientemente de que tomó la decisión correcta, pero se ve que no fue una decisión muy pensada con tiempo de antelación. Y ahí pudiera haber, no lo puedo asegurar, pero pudiera ver algún tipo de involucramiento, el hecho de que el nuevo Herald, no voceros oficiales del gobierno de los Estados Unidos, pero el periódico El Nuevo Herald, que es un periódico muy prestigioso, no voy a poner en duda lo que dice, pero hablaba de que se está considerando... Así, de que Donald Trump... Explorar... Apoye el presidente de la Asamblea. Sí, Donald Trump apoya el presidente de la Asamblea, pero concluyendo, o sea, ha hablado el nuevo Herald, de que Estados Unidos explora la posibilidad de establecer suspensiones de países dentro del DERCAFTA. No puedo asegurar que eso fue lo único que llevó a la decisión, porque vuelvo y digo, el año pasado nos pusieron de relajo, y cuando digo nos pusieron de relajo, eso va más allá del presidente, porque el presidente es el mandatario, es decir, es nuestro principal empleado público, y cuando se burlan de esa manera del gobierno dominicano, es de usted mismo que se está burlando, y desde luego, de ahí en adelante, es que hemos visto que República Dominicana en tres ocasiones ha votado en contra de Venezuela, pero terminando con el tema de la refinería, vimos una declaración del presidente de la refinería, el dirigente Felucho Jiménez, hablando de que si Venezuela no mostraba voluntad de vender esas acciones, no habría otra salida que tomar una decisión de nacionalizar esas acciones. Estamos hablando de un discurso bastante subido de tono, porque por ejemplo, si este mismo programa lo estuviéramos grabando en el año 2009, y aquí habláramos de que un funcionario del gobierno dominicano dijo que nacionalizarían algo que pertenece a Venezuela, quizá la mayoría estarían diciendo, pero se volvió loco, y sin embargo, eso pasó desapercibido. ¿Por qué pasó desapercibido? Porque ese país imponente, que era la Venezuela todavía en el 2009, con un petróleo en 170 dólares, es hoy en día una Venezuela lamentablemente miserable, que ha perdido la mitad de su producto interno bruto, que está completamente sumida en la peor crisis económica que ha conocido, y que por ejemplo, este año calcula el FMI que la inflación será de 10 millones por ciento, 10 millones por ciento, entonces, obviamente, la pava ya no pone donde ponía. Se han estado, bueno, publicando algunas informaciones en las que Estados Unidos, los países de la comunidad internacional, no solamente han negado reconocimiento al gobierno de Maduro, sino que aúpan el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, ante este posible escenario, ¿qué puede pasar en Venezuela? Una comunidad internacional apoyando al presidente de la Asamblea venezolana. Sí, bueno, el primer gobierno que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela fue el de Brasil, que es uno que da este tipo de declaraciones, pero también hemos visto como, por ejemplo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Varios otros todavía no han tomado ese paso, pero sí han hablado de que lo ven con buenos ojos y que reconocen a la Asamblea Nacional como único depositario de la voluntad popular y por ende, entonces, el único representante legal de Venezuela. Pero entonces, ahí hay una diferencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿no es lo mismo reconocerlo como presidente interino que reconocerlo como presidente de la Asamblea y por ende, único representante legal? No, no es lo mismo, porque son incompatibles ambos cargos. Presidente interino tiene que asumir, tiene que juramentarse como presidente durante ese periodo. Presidente de la Asamblea es otra cosa. Entonces, si asumiera Juan Guaidó directamente, es decir, juramentándose y posesionándose como presidente interino, pudiera interpretarse legalmente que abandona el cargo de presidente de la Asamblea Nacional y con ello, entonces, sería ya no beneficiado con la inmunidad que tiene que... y respetan constantemente en la dictadura venezolana, pero que de alguna manera u otra mantiene cierto nivel de protección. Entonces, por eso hemos visto que Colombia y Chile y varios otros lo que están es diciendo que reconocen a la Asamblea como actual representante del Ejecutivo también, pero no ya directamente a Juan Guaidó como presidente. Eso será algo que llevará a muchos debates de manera interna en los países que mantienen todavía relaciones con Venezuela. Porque, por ejemplo, en el caso de Paraguay, rompieron relaciones diplomáticas con Venezuela y esto quiere decir que entonces ya no tiene relación con el país. O sea, no es que están reconociendo a uno por encima de otro, sino que fueron más allá rompiéndolo con el país. Este tema de tener distintas personas reclamando lo que sería el cargo de presidente de la República no es inédito en la región. Recordaremos que en el año 1991, cuando cae Jan Bertrand Aristide, que no era buena cosa, pero solamente lo doy como dato, que la historia mostró que el tipo era todo menos bueno, pero efectivamente fue derrocado por Raúl Cedras y entonces ese asume el gobierno de facto de Haití, pero Aristide siguió siendo reconocido como presidente de Yur, al punto de que cuando se hace la Cumbre de las Américas, en 1994 él participa como presidente y eso tuvo también un efecto legal. ¿Qué pasaba? Porque como seguían reconociendo a Jan Bertrand Aristide como presidente legal y ya para cerrar, entonces cuando lo reponen en la presidencia en 1994, le computaron los tres años en los cuales él estuvo fuera de Haití y tuvo que entregar en el 96. Bueno, una pausa comercial muy breve. A regreso vamos a viajar a los Estados Unidos porque el presidente Trump incluso amenaza con un cierre parcial del gobierno si no aparecen los fondos para la construcción del muro de México-Estados Unidos. Retornamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Yatzel, pendiente a la pregunta sobre Trump y sus amenazas de un posible cierre de la frontera si los demócratas no le incluyen dentro de la partida presupuestaria los fondos para construir el muro de Estados Unidos-México. Sí, le dijo que no hay, porque no hay dinero. Efectivamente, y Nancy Pelosi ahora es nuevamente la presidenta de la Cámara de Representantes. Ahora no se trata solamente de un consenso cordial, sino que necesita votos demócratas para esto, porque en Estados Unidos, que tiene un congreso bicameral, similar al de la República Dominicana, es la Cámara Baja, es decir, la de representantes, la que elabora y presenta los proyectos de financiamiento. Entonces, sin una votación mayoritaria ahí, no le permite, entonces, dedicar los 5 mil millones de dólares que está pidiendo para la construcción del muro. Pero, tomemos algo en cuenta, porque esa cifra suena astronómica, pero 5 mil millones de dólares en Estados Unidos no es tantísimo, al punto de que hemos visto que, incluso incluyendo este gasto, el déficit se mantendría en alrededor de 4.98% a nivel presupuestal. Y, entonces, eso quiere decir que no se trata solamente de un tema económico. Para los demócratas, ha sido un tema mayormente de principios. Es decir, no se trata de que el gasto es algo que vaya a llevar al quiebre de Estados Unidos. Yo pienso que el problema no es el gasto, porque incluso es una obra que ya tiene una inversión de más de mil millones de dólares. Exacto. Lo quiero poner claro. Que, de hecho, sea de paso. Lo iniciaron los mismos... Clinton, todo eso. De hecho, para tomarlo en cuenta, cuando en el gobierno de George H. W. Bush votó el Congreso de los Estados Unidos para construir una verja que cubriese la frontera, ahí se está hablando de 7 mil millones de dólares. Entonces, eso que contó con el voto positivo de Hillary Clinton era mayor a lo que se está pidiendo hoy en día. Entonces, no se trata de un tema económico. Lo resalto porque no es que no hay 5 mil millones de dólares en Estados Unidos. Que, desde el punto de vista de lo que es el Producto Interno Bruto, sería el equivalente, por ejemplo, 20 millones de dólares en República Dominicana para construir un muro en la frontera con Haití. Pero es un tema de principios. ¿Por qué de principios? Porque, por ejemplo, Donald Trump, durante buena parte de la campaña electoral, tanto interna del Partido Republicano como general cuando se enfrentó a Hillary Clinton, frecuentemente repetía, vamos a construir un muro y México va a pagar por él. Entonces, ahora que hemos pasado unas elecciones de medio término en las cuales el oficialismo vio reveses en la Cámara Baja, se piensa que esto sería algo que energizaría la base electoral de Donald Trump. Y no puede mostrar una imagen de que está cediendo. Desde el punto de vista de los demócratas, ellos apelan a un votante que es contrario a este tipo de iniciativas. Entonces, si se demuestran como que ceden ante Donald Trump, la victoria pírrica, pero notable, que tuvieron en noviembre de 2018 pudiera entonces evaporarse rumbo a lo que ya es un año preelectoral en Estados Unidos. Porque si bien Estados Unidos no tiene esas campañas tan largas como tenemos en República Dominicana de cuatro años completos, ellos sí tienen una campaña de dos años completos. Al punto de que se espera que al inicio de la próxima semana, o incluso al final de esta, anuncie el ex vicepresidente Joe Biden si irá de candidato presidencial o no. Ya lo han anunciado personas como Elizabeth Warren de los demócratas, Tulsi Gilbert de los demócratas, y Julian Castro. Mira, pero por decirlo en términos llanos, Donald Trump lo asquerosió. Asquerosió, decirlo. Lo denigró como posible candidato potencial. Eso es normal. A Joe Biden. Ahí el que está cerca de Donald Trump tiene que estar preparado para eso. Es su estilo. Al punto de que Donald Trump no hace solamente con los opositores ese tipo de declaraciones. Lo hace con los de él también. Porque vimos, por ejemplo, un artículo que recomiendo muchísimo, del ahora senador por el estado de Utah, Mitt Romney, en el cual resaltaba que el presidente no está solamente para firmar decretos. El presidente está para ser el líder moral de una nación. Y que consideraba que Donald Trump, si bien ha tenido éxitos innegables, estaba fallando en ese nivel. Y Donald Trump respondió de la manera que todos ustedes se imaginan que respondió. Pero, desde luego, en este año es que van a estar lanzándose a la mayoría de candidatos, principalmente en la oposición, porque hay poco precedente de un mandatario siendo derrotado en primarias. Y la mayoría de los republicanos relevantes no se enfrentarían ahora a Donald Trump, sino que quizás existan candidaturas simbólicas, testimoniales. Pero, en el nivel demócrata, hay varios candidatos que van a estar anunciando próximamente. Y se espera que, por ejemplo, alrededor de junio o julio comiencen los debates de lo que será una etapa preelectoral bastante activa, como acostumbra Estados Unidos, pero yo creo que ahora, más que nunca. ¿Y cómo andan los números, con el permiso de Dionisio, de Donald Trump en estos últimos días en función de una posible reelección? Bueno, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es muy particular a la hora de elegir a sus presidentes, porque no se trata de ganar el voto popular, sino de lograr la mayoría en el colegio electoral, que es un legado del federalismo. Es decir, eran varias colonias las que componían Estados Unidos y cuando se unen en la federación que en Estados Unidos se tuvo que hacer concesiones para que los más pequeños sintieran que su voto iba a valer. Y entonces, Donald Trump mantiene un nivel de alrededor del 42%, que está al nivel que tenía Barack Obama en este momento de su gobierno. Obama también fue muy cuestionado y vimos que perdió de manera apabullante lo que fueron las elecciones del año 2010, pero se religió en el 2012. Pero, lo que son los números, principalmente hay que tomar en cuenta que Donald Trump le arrebató bastiones a los demócratas, como era el caso de Michigan, que es un estado donde está concentrado General Motors, varias fábricas que Donald Trump prometió que iban a volver. También ganó Pensilvania, que los demócratas venían ganando durante décadas. También, por ejemplo, le arrebató Wisconsin. Entonces, si los demócratas logran recuperar unos cuantos de sus bastiones, pudiéramos tener una elección bastante competitiva, pero pareciera que esos lugares que Donald Trump le arrebató a los demócratas, una buena parte siguen con él. Entonces, yo sí creo que los demócratas van a tener que ver no solamente quién será el mejor candidato para su base electoral, sino quién es el mejor que tienen para recuperar los votos perdidos. Y en ese caso, la mayoría de las encuestas apuntan a que sería Joe Biden, porque es una persona que también viene del sector trabajador, es un líder carismático, de discurso llano, incluso tan llano que de vez en cuando dice unas cuantas cosas que no son muy calculadas y después tiene que estar pidiendo perdón, pero es un líder que probablemente es el que mejor frente le hace a Donald Trump. Y este año, 2019, vamos a estar viendo cómo se alinean esas estrellas, porque, vuelvo y digo, allá las primarias también son bastante notables. Yo quiero retornar al tema y retornar al tema de Venezuela. Aparentemente vienen más presiones. ¿Tú crees que la República Dominicana debería estudiar la posibilidad de un rompimiento de relaciones definitivamente con Venezuela? Tenemos el problema de que República Dominicana tiene su refinería en manos venezolanas. Entonces, romper las relaciones en este momento no es lo más conveniente. Ahora bien, yo sí creo que República Dominicana debe llamar a consulta su representación diplomática en Venezuela, porque ahora mismo ese país que ha caído en una situación tan lamentable como lo es una dictadura de la estirpe Castro-Chavista necesita señales de que no está solo. Yo creo que la República Dominicana debe estar del lado correcto de la historia. Ahora bien, Venezuela ahora mismo tiene un presidente de facto y uno de jure. ¿Quién es el de facto? Nicolás Maduro que sigue teniendo miraflores, sigue teniendo lo que es el control de una parte considerable de las Fuerzas Armadas, por no decir la totalidad. Entonces, tiene lo que es ese poder, pero ha perdido toda similitud con la legalidad. La legalidad hoy en día la tiene Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela. Yo sí creo que en nuestro país debería reconocer, como ya bien votó en la OEA, que la Asamblea Nacional es el representante legítimo del pueblo venezolano. Y yo sí creo que si el régimen se niega a lo que sería la negociación de las acciones que tiene en nuestra refinería, entonces, medidas concretas, como las que ha anunciado no Yetzel Román, sino el gobierno dominicano a través de su representante que es el presidente de la refinería, deben ser evaluadas. Así mismo, bueno, Yetzel, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en este tribunal de la tarde. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia con relación a estos temas de la agenda internacional, que de una forma u otra también tienen un impacto en toda América Latina y República Dominicana, sobre todo el caso de Venezuela. Nosotros seguimos el curso de nuestro contenido, tenemos que hacer una pausa, pero será muy breve para retornar con los minutos finales de esta entrega. de esta entrega.